Los acostumbrados. No miramos el cielo porque lo tenemos siempre a la vista. Jean Desmonet. Ahí están, ellos son, los acostumbrados del amor, con sus dos, tres, ocho años de relación, con sus todo bien, todo tranquilo, como respuesta a la pregunta, ¿y ustedes cómo andan? ¿Cómo se puede estar tranquilo y enamorado? ¿No es el amor la turbulencia de un avión con destino incierto? ¿No es el amor un huracán que arrasa la rutina? ¿No es el amor la más milagrosa y la más rebelde de las revoluciones? Ahí están, ellos son, los acostumbrados del amor, con sus almuerzos en casa de los suegros y sus sábados de cine y sus domingos de nada, con sus besos fríos, sin lengua, apurados, habituales, teniendo sexo siempre de la misma forma, sacándose la ropa de la misma manera, ni siquiera mutua, desvistiéndose cada uno por su lado para hacer eso que se tiene que hacer. Ahí están, ellos son, los acostumbrados del amor, y yo los reconozco apenas los veo, porque fui una, porque a veces el amor tiene esa puta costumbre de acostumbrarte. Pasás de ser una persona que vive un poco emocional a la que se va antes de un recital, para no bancarse del tránsito, para llegar rápido a casa. ¿Para qué? Los acostumbrados del amor hablan demasiado de casamiento, de fidelidad, de monogamia, y callan el hastío y la tristeza de ver pasar los días sin que nada pase. Los acostumbrados se niegan a hacer cosas que los hagan felices por separado, a ver si eso todavía los separa, a ver si separados se dan cuenta de que están mejor. Los acostumbrados odian la costumbre, pero no pueden dejarla, no saben quiénes son sin ella. ¿Vos sabés quién sos sin alguien? Los acostumbrados pueden ser artistas u oficinistas, agitario o capricornio, fanático de los rolling o de los Beatles, porque no los define su profesión, ni su signo, ni sus pasiones, los definen sus miedos. En los acostumbrados todo gira alrededor del miedo. Y si me quedo solo para siempre, y si no encuentro a alguien mejor, y si mi aburrimiento es pasajero, y si la próxima relación que tengo también es así, pará, y si el amor es así, monótono, tibios, no saben lo que se pierden. ¿Para qué tenés el corazón? Para experimentar o de adorno. Insensibles, no saben lo que se pierden. Si la vida es que te pasen cosas, que te pase alguna, carajo. El amor a veces muere, afuera del miedo hay amores vivos. Los amores vivos asustan más que los amores muertos. Los amores muertos no son amor, son fantasmas. Cuando abrazás demasiado tiempo a un fantasma, corres el peligro de convertirte en uno. Y cuidado con eso, acostumbrado. Los fantasmas no saben sentir.